Ya llegué. Hola, hola. Oye, ¿qué pasó, Renata? Me dejaste muy preocupada cuando me llamaste. Ay, Diana, perdóname por haberte sacado así el trabajo, de verdad, lo siento muchísimo, pero es que no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, me estoy volviendo loca. Ay, me estás asustando, pues. ¿Qué te pasó? El padre Chava me besó. ¿Cómo que te besó? ¿Te te besó de besar? Sí, sí, sí. Besó, besó. ¿Pero cómo fue? Pues no sé, no sé, Diana, no tengo ni idea, de verdad, no sé cómo llegamos hasta ese punto, yo no me lo esperaba. ¿Y? Pues nada, yo le estaba diciendo que cuando estoy con él siento que Cachito no está muerto. Es que sí me pasa eso, Diana, de verdad, eso es lo que yo siento, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Ay, anoche hasta soñé con él. ¿Soñaste con el padre Chava? Sí. Hoy cuando me levanté tenía una sensación muy extraña. Hace cuenta que estoy soñando y de repente en la noche se me aparece un hombre y cuando lo veo me acerco y ese tipo voltea y es el padre Chava y de repente me dicen mírame bien, mírame bien, yo no soy el padre Chava, soy Cachito. Esto se lo conté a tu mamá. ¿Y qué te dijo? Digo, porque ella lo aprecia mucho. Pues es que es algo muy extraño, pero a ella le está pasando exactamente lo mismo que a mí. Pero sabes una cosa, tiene razón, tiene razón, porque lo extrañamos tanto que ya lo queremos ver en todas partes. Pues sí, sí, suena lógico. Digo, yo no te he de negar, aunque lo he tratado poco, sí siento que tiene muchas cosas similares a Cachito. Pero... Pero... Aunque yo le haya dicho lo que siento, no le da el derecho de besarme. A ver, ¿estás segura que no fuiste tú quien lo besó? A ver, ¿de verdad crees que yo soy capaz de besar al padre Chava? Ay, bueno, pues puede ser. Me estás diciendo que sientes todas estas cosas cuando estás con él y que aparte lo soñaste. Ay, bueno, sí, pero también te estoy diciendo que él se aprovechó y yo le estaba... Renata, a ver, yo no conozco tanto al padre Chava, pero no creo que sea un hombre que se aproveche de la situación. Ay, entonces me estás diciendo que yo fui la que lo besó, o que yo soy responsable de eso. No, no, yo no estoy diciendo que tú seas la responsable o la culpable o lo que sea, no, eso no es lo importante. Es un hecho que fue un error. Pero creo que lo importante no es el dichoso beso, es qué fue lo que lo provocó. Y eso tú deberías de saberlo muy bien. Mira, Renata, yo extraño también mucho a Cachito, lo amo, sabes cuánto lo extraño. Pero también lo que te está pasando ya es todo un problema. Tienes que buscar la forma de olvidarte de Cachito ya.